Vámonos con este chisme, con esta noticia, porque a ver, Chumel Torres, otra vez contra Gloria Trevi, va de nuez. A ver, Chumel Torres, este youtuber que comenta noticias de política principalmente, ayer en el Pulso de la República, está comentando sobre estas candidaturas tan controversiales en el estado de Guerrero, ¿no? Donde los candidatos han sido, aparentemente los precandidatos se han mencionado, a una mujer acusada de secuestro y a un hombre acusado de abuso, ¿no? Y entonces, Chumel Torres, en su programa, que hay que decirlo, es comedia y lo que quieras, pero entonces en su programa dijo, ¿Por qué si están contemplando a una secuestradora y a un abusador? ¿Por qué entonces no le llaman a Gloria Trevi que tiene los dos? Hasta ahorita entendí el mentado chiste. Hace rato que me lo explicaste, nomás, ¿no? O sea, que la llamen para un puesto público, ¿no? Sí, correcto. O sea, si tienes a un candidato así y al otro candidato así, pues ¿por qué no reúne las dos características en contra de Gloria Trevi? Y dijo, y de hecho dijo, ay, ay, sin miedo, sin miedo, como retando, porque sabe perfectamente que el comentario es políticamente incorrecto y porque siento que el comentario, yo creo que está fuera de lugar. O sea, más allá de que a mí la señora Trevi me parece que es una mujer a nivel profesional muy importante en México, yo sí creo que en este caso muy especial, la ley se encargó de darle a ella el veredicto. La absolvieron, ¿no? Ajá. Dijeron, no, no es culpable, no es culpable de estos delitos que fueron varios los que le imputaban, pero además hay una cosa, Chumi, Chumi Bebé, Chumel Torres, te lo digo de verdad, hay que refrescarse un poquito, te quedaste un poco en cosas del pasado porque el 80% de las chicas que la acusaron hoy hablan a favor de ella, hoy están listas para testificar en contra de Pati Chapoy y de TV Azteca. O sea, hay que renovarse un poquito porque el 80% de esas chicas están dando testimonio hasta para la serie de Gloria y han cambiado el testimonio. Pasando los años, ahora ya unas mujeres maduras han decidido reflexionar sobre qué papel jugaba Gloria dentro del grupo. Eso es importante mencionarlo porque hay que actualizarse y creo que el tema lo aborda de una manera incorrecta, Chumel, me parece que además su chiste no es chistoso, o sea, su chiste no da risa, pero lo único que hace es seguir estigmatizando a una mujer que la ley ya se encargó, porque eso es literal, la ley se encargó de definir qué onda con Gloria. Exacto, mira, dice Lili la Mazatleca, Chumel Torres habla mal de Gloria porque es amigo de la Yapor, o sea, de Karina. Sí, pues los dos son de Chihuahua, ¿no? De la capital. Exacto. Miriam de la Luz dice no es chiste, la verdad. A mí la verdad no se me suena gracioso. Hay chistes que sí son de muy humor negro y sí hacen gracia, aunque... Este no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.